Son tiempos caóticos para la fe y la iglesia, pero en nuestro camino Dios ha puesto profetas, pastores y místicos para que veamos claro el camino y no lo torzamos. Este es el mensaje de una beata mexicana, Concepción Conchita Cabrera de Armida, quien se convirtió oficialmente en la primera laica mexicana en ser elevada a los altares en 2019 y se caracterizó por tener varias facetas en su vida, entre las que destacan ser madre, esposa, mística y escritora prolífica. Esto le reveló el mismo Jesús que sorprendió al Vaticano y a todos los que leen sus profecías. Tenía locuciones regulares del Señor, a menudo sobre el sacerdocio. En una de estas comunicaciones, Jesús le dijo, no rezamos bastante por los sacerdotes, pensando que están más allá de toda tentación y pasión. Mi corazón busca almas que se dediquen con fervor, celo e incansable a orar día y noche por ellas, por las almas de los sacerdotes. En otro momento, el Señor le habló de los sacerdotes que dijo que sus almas eran negras e impuros. Jesús dijo, son almas que me cuestan, sufrimientos íntimos e incomprensibles, porque temo perderlas. En ellos el maligno se burla de mí como lucha por triunfar sobre mí arrebatándomelos. Los sacerdotes tienen gracias poderosas y especiales de protección en contra del maligno, pero también son objetivos especiales de Satanás. Esto fue aprobado por el Vaticano y pocos oramos por ellos. Ya sabemos el dolor inmenso que pasa el Salvador al ver que se burlan de él, el demonio y sus secuaces, cuando el alma de un sacerdote se entrega al mundo. Este es un tesoro inmenso para México tener esta mística entre ellos. Oremos por los sacerdotes, no nos cansemos, son hombres y no ángeles. Beata Concepción Cabrera recibe las plegarias y súplicas del pueblo mexicano en estos momentos de incertidumbre. Alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video. Gloria, 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 viva el sercifeo. Gloria, 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 viva el sercifeo. 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 Gloria, gloria, viva el sercifeo.